Ya existe Minecraft para pobres parte 1 y 2 que si me lo preguntan, son de los mejores videos de todo el canal Sin embargo al igual que la semana pasada cuando jugamos copias baratas de Five Nights at Freddy's Aprovechando que salió la película, me había quedado con ganas de probar más cosas que parecieran Minecraft Es por eso que sin necesidad de hacer juegos para pobres, que por cierto ya van a volver Hoy les presento 3, 3 copias baratas de Minecraft Que son horribles, no valen la pena jugar, mejor ni las bajen, es más bloqueen las de su mente Pero yo me voy a sacrificar por ustedes para probar semejante mierda Ey pero antes de mostrarles la maravilla de video que tengo para el día de hoy, les quiero mostrar otra maravilla Honkai Star Reign, un juego RPG multiplataforma gratuito que viene de la mano de los mismos desarrolladores de Genshin Impact Y lo de multiplataforma, lo digo en serio eh, miren que ya está incluso hasta para el Play 5 Superando más de 80 millones de descargas, es bastante ¿no? Sin embargo eso no es lo único, porque además de tener más de 20 personajes desbloqueables, un mundo semi abierto y miles de estrategias También en la nueva versión 1.4 tendremos a dos exclusivos de 5 estrellas, Topaz y Conti Topaz es una chica adorable y alegre, y con su mascota Conti es un excelente equipo de tipo fuego que logran acertar golpes muy dañinos contra cualquier rival También en esta 1.4 tenemos la historia de Belobo, que uff, que tal vez por tiempo no les puedo adelantar mucho, pero está bastante interesante Tan interesante como que si inicia sesión durante 7 días continuos vas a conseguir 10 pases especiales en los Rayles Estelares gratis Así que descarguen el juego desde el link de la descripción, y por si fuera poco para que no se vayan nomás con una patada en el trasero En la pantalla están viendo un código, que también lo pueden copiar desde la descripción Y les va a dar 50 de Hades Estelares No sé que están esperando para descargar Honkai, y tampoco sé que están esperando para darle like a este video ¡Ahí está el primero, chavales! ¡Log Story! Salió el 10 de diciembre de 2015 El 10 de diciembre de 2015 Minecraft ya era bastante popular, ¿no? ¡Log Story! El cual es un juego donde todo luce como Minecraft Exempla tu personaje y el barco No tiene nada que ver Ok, hay magos, güey Hay dragones Hay una falla en la estética porque todo el universo generado así con Vóxeles Y los personajes, el 3D ahí de toda la vida, güey Pero bueno, a lo mejor sí está bueno, a lo mejor sí está bueno Lo vamos a añadir al carrito, güey ¡Ay, ya! Ya cargó, ya cargó ¿Qué carajos es esto? El menú está hecho como en Paint No, como en PowerPoint, no, es como una diapositiva de PowerPoint Mínimo está en español, lo cual ya es bueno Nombre del mundo Todo encimado Semilla del mundo Puto, podría el puto texto al haber Nombre del mundo Vamos a ponerle Planeta, mierdeta Historia, supervivencia Historia, pero con un toque ¿Un toque de qué? ¿Un toque de qué? Un toque de mota Ah, puedes crear al personaje y todo ¿Cómo se puede llamar mi personaje, güey? Jacqueline Yayetzi Tú, joven, estás bien Parece que te has hecho daño Creo que será mejor que andes un poco Para ver si no te has roto algo Güey, se siente bien Abrí el registro de la misión Mira al hechicero que no se ha roto nada Haciendo click sobre él Eso debe ser el mismo que en Minecraft, ¿verdad? ¿Este es el hechicero o este es el alquimista y el hechicero es otro? No, él vende cosas Ok, entonces este no Este es el alquimista Hay que buscar al hechicero Güey, no se ve nada mal el juego al chile Acá irá jugando el Minecraft 2, güey Así lucirá el Minecraft 2 Tiene historia, tiene gráficos HD ¿Puedo hacer una mesa de crafteo? O sea, ¿qué tan parecidos son los controles? Quiero ver, por ejemplo, así de que le pico Agarro el mateo Oh, pero ¿cómo puedo? Ya salió el peito, güey, sí, sí Tiene ahí sus putas gemotas, güey Que se han de comprar ahí en internet Y esto soy yo Vehículos, sombrero, cuellos, camisa, pantalones, botas, anillos Y ahí está la pinche tiendota, la verga 7000 gemas por un puto pájaro rojo, la verga, güey Sí, se ve que es un juego que sí te mete un poco la verga, sinceramente Ah, mira Allá hay más personas y vacas y así Ay, la verga La vaca es... No, no es cuadradita Así es así de que un modelo tridimensional como de un juego de Playstation 2 Pero... Amigo, está bien Vaca puta Dame tu carne Camina sobre el agua ¡Es Cristo! ¡La vaca! Ah, no, ya, 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 ya no camina sobre el agua Pensaba que la vaca era Cristo, chavales Pero no es Cristo No es Cristo No mames, tarda un chingo en morirse, eh No voy a desistir porque ya casi muere, pero... ¿Cómo tarda la cabrona en fallecer? Ah, la verga ¡Qué maliconito de la carne! Nada que ver, güey Siento que todo... Todo el apartado como que gráfico está como todo desorientado, ¿no? De que los bloques del piso son 3D Pero luego los íconos de ahí son como que... Powerpoint Y los personajes igual son como 3D Pero como de juego de Play 2 Güey, pero yo estoy buscando al hechicero A ver, Paula ¿Y si le meto un chingadazo? No le puedo hacer nada O sea, no me deja hacer interacción La voy a enterrar No se puede porque al parecer... Vuela Pues bueno, aquí tampoco hay nada... El hechicero ¡Chavales, lo hemos encontrado! Me alegra ver que sigues entero Necesitas aprender a excavar Mantener... ¡No mames! Me he ido buscando a este cabrón para que me diga Lo más evidente del mundo ¡Vete a la verga! Mira, te voy a escarbar Pero esta pinche piedra que está aquí A ver, no te caes Te lo chingadas Y te sale un chichón a la verga Pícala la C ¿Y el Sex Appeal dónde está? ¿Dónde está el Sex Appeal? Como en el San Andreas No, pues al parecer hay que meterle dinero Para subir las habilidades Bueno, de algún lado Tenían que sacar dinero para este juego Supongo, ¿no? Pero pues es que es una mamada Que si ya de por sí el juego vale 30 y algo pesos Pues mejor que le suban de precio Y a 50, yo qué sé Y ya den la experiencia completa, güey Yo no sé, güey No le metería dinero a esto Ustedes sí Tiene 5 A ver, le quiero meter Velocidad para caminar Quiero ser un personaje bien desbalanceado, güey ¡Ya está! Me gasté todo Y ahora tengo Más 0.25 Qué puta mierda, chavales Qué puta mierda, güey Ahora que entiendes Cómo funcionan las cosas simples de este mundo Debes estar preparado Para los peligros que habitan la Tierra Cuando el último rayo del sol Desaparece bajo el horizonte Puedes estar seguro De que todo tipo de monstruos peligros ¿Quién sabe qué me pidió, güey? La verdad está muy complicado Este güey anda pidiendo pura mamada, güey Voy a empezar a picar hacia el piso A ver a qué pinchura llego al infierno, güey Chingue su madre, güey A ver en cuánto tiempo llegamos al infierno Si se puede o no se puede así Bueno, chavales En lo que llegamos al infierno ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado, güey? ¿Todo bien? No mames Está bien culero, güey Ya casi llego a Hermosillo Güey, estás a punto de llegar Hermosillo Uy, te pasas y llegas a Chimpaloa Nah, güey Este es una mamadota, güey Mira Ya ni se ve A ver, regrésate Adiós, imbéciles Me voy a suiciar Mierda, no llegué Qué juegazo, ¿no? No se les hace un juegazo Ey, ey, ey ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? Feliz Navidad, digo Todavía falta un chingo Pero la razón por la que Estamos vestidos así Es porque ahora sí Va a haber un sorteo Para los suscriptores De los canales de YouTube Siempre se quejan De que todos los sorteos Se van para los suscriptores De Twitch Pero pues es que la neta Dan dinero al mes Entonces, ¿cómo quedarles mal? Pero ya me harté De ser clasista No más clasismo No clasismo, no Y ahora Este sorteo va Para todos los que me sigan En mis redes sociales Y principalmente para ustedes Que ven los videos No tienen que ser suscriptores De nada No tienen que pagar nada Simple y sencillamente Seguirme en mis redes sociales Porque esta Navidad Bueno, unos días antes Tienen tiempo para participar ¿Qué ibas a dar? No sé Se va a ir Un Xbox Series X Un PlayStation 5 Un Nintendo Switch Y 10 tarjetas de Amazon De 25 dólares Para varios de ustedes Sin embargo Si vemos mucho apoyo En el sorteo Y vemos que muchos de ustedes Están participando Vamos a agregar más premios Para que muchos Queden complacidos Estos sorteos Son 100% reales En ocasiones anteriores Van a estar viendo fotos Ya hemos entregado premios Hasta los he entregado personalmente Si es que no me queda muy lejos Esto es un agradecimiento Pues por seguir mi canal Y por ser siempre fieles Del contenido Estar suscritos Las notificaciones activadas Porque me imagino Que las tienen, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer Es entrar al link Que está aquí abajo En la descripción E iniciar sesión Con sus redes sociales Con alguna de ellas Para comprobar Que efectivamente Son seguidores del canal Y no más No hay dinero de por medio No hay nada Así que participen Confíen Sin más que decir ¡Feliz Navidad! Y prospero año nuevo ¡Crafts, man! ¡Otra, man! Ya salió la porquería Luego, luego, güey Luego, luego Ya olía Olía como a cebollita ¡Otra, madre! Abrese esta madre Y luego lo siento Un tufazo a cebolla, cabrón El planeta se ve culero O sea, ¿se ve que es como un Minecraft? O sea, pero solo la parte de construir Es un planeta completamente plano ¡Uy, pero tiene buenos comentarios! ¿Qué pedo? 3.9 de calificación Es algo muy bueno Para un juego tan simple Ahora lo veremos A ver si está bueno Pero creo yo Que esto no va a valer la pena A la verga Mira Ok, ya, ¿y qué dice o qué? Acuérdese Póngale el texto ahí ¿Qué? ¿Qué es o qué, güey? Luego el pinche fondo Todo todido, mini ¿Se entiende? ¿Qué puta foto es eso a la verga? ¿Qué chingados es el fondo, güey? A la verga ¿Eso ya es un anuncio? Esto es un video, eh Yo lo estoy jugando Esto es un video ¿What? Era una publicidad de Craft World ¡Otro juego! ¿Y a qué hora se cierra esto, güey? Güey, ¿a qué hora se cierra Esta puta publicidad? Literal, no hay botón De cerrarlo ¿Dónde lo sé? Le pego a la tablet así Vamos a agarrar a Alex Jugar Mi mundo, sí, sí, sí Supervivencia Crear mundo Ahí está, chavales Ahí está Holy fucking shit Y sí generó un mundo O sea, al parecer Sí es un mundo Como generado al azar ¿Quién sabe Qué tantas cosas De Minecraft tenga esto? O sea, seguro es como Puede ser como el equivalente A jugar un Minecraft viejo Pero es que literalmente Es Minecraft Literal te da Los mismos items Que Minecraft Es Minecraft Una versión antigua Y unas texturas Ustedes pueden distinguir Y luego Con puta música De Harry Styles, güey No, otro anuncio Nunca voy a poder Escapar de aquí, ¿verdad? No lo quiero instalar No, déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Bien, amigos De vuelta A mi emocionante En Play de Minecraft Y siquiera sé ¿A qué juego estoy jugando? A ver, si encuentro una mina Y realmente es una mina Como explorable Que tenga mobs adentro Y tal Me atrevería a decir Que es un juego Que puede valer la pena Porque literal sería Como la experiencia De jugar Minecraft Pero con mil anuncio Pero luego igual Hay niños hackers Que sí saben Cómo quitarlos y tal No como yo Que soy un anciano Hay minerales Uy, sí hay cuevas, ¿eh? A la verga A la verga, güey Bueno, no fue muy grande La verdad es que fue Una experiencia de mierda Pues ya está, güey La neta Ni siquiera tengo ganas De seguir explorando esto Quiero ver otros juegos Crafting and Building El juego no se tiene Buena calificación Según hay mascotas Multiplayer Oye, este tiene Un mejor menú Nombre Vegetta Pero madre mía Buenas opciones El aspecto se puede cambiar Uno que se parezca a Vegetta ¿Por qué todos mis personajes son? ¿Por qué los únicos Tres personajes Que puedo agarrar son? Uy, tío Pero mira la cantidad De opciones que tiene, ¿eh? Güey, la verdad es que está bueno, ¿eh? Y no me ha saltado Ningún anuncio Realmente creo que este sí está muy completo Así me siento por dentro O sea, puede ser que ustedes por fuera Me vean de una manera Pero yo por dentro Realmente me siento así, ¿eh? Y ya te dan un mapa, güey Aparece una aldea ¿Qué versión de Minecraft será esto? ¿O qué tantas cosas de Minecraft tendrá aquí? O sea, de que tendrá el pinche golem Que cuida la ciudad, güey Si yo le meto un chingadazo a este güey Sí, sí, la aguanta, güey O no la aguanta Ahora le pende ¡Ey! ¡La misa! ¡Ey! ¡Huevones! ¡Mermano, chicos de su puta madre! La verdad, o sea Está bien que existan este tipo de juegos Pero si yo fuera Mojang Los demando Y les bajo unos millones Oye, está muy descarado, güey Esto literalmente es Minecraft Tienen todos los modos de juego Puedes crear tus propios skins Puedes jugar en línea Los juegos que antes jugábamos En juegos para pobres Y todo eso O sea, mínimo eran juegos Que estaban feos Pero que se esforzaban desde cero Por hacer algo parecido Pero es que esto ya es literalmente Toma el Minecraft Pero pirateado ¡A la verga, güey! ¿Pero quién generó este mundo, güey? ¡Puta madre! Así deja el mistergraso A la casa de baño ¿Qué es esto? Ahí hay como iron Hay como carbón Lávala, lávas eso A verdosa y fea La verdad está bien culera Esa pinche textura Que se vaya a paquetes de texturas Y lo cambie para que... ¡No mames! ¡Qué descaro, güey! Es que esto ya literalmente es Minecraft Antes le ponían sazón, güey Así de que llegaba un ogro Bien extraño Pinche NPC Que quién sabe dónde lo sacaron Te metes de chingadaso, güey Pero ya que sea exactamente igual ¿Creeper ha hecho volar por los aires? ¿Qué no me mató el esqueleto? Ream Craft 3D Mindblood War Es que se ve lo mismo, güey Loco Ya ni siquiera hay creatividad ¡Pero mira! ¡Un león y un águila! ¡Este! ¡Este es el bueno! ¡Este es el bueno! ¡Sí hay creatividad! Hay una esperanza en los juegos para pobres Se ha detectado Se ha detectado Unos miliclorianos De pobreza Huele a juego pobre La esperanza de los juegos para pobres está aquí ¿Y ahora? Es diferente, güey La interfaz El personaje como que se mueve más lento, ¿eh? Ese sonido nunca lo había escuchado en Minecraft Ok, lo mismo Un puto perro Ok, esto ya estaba en Minecraft Los niveles de esperanza están bajando, güey Yo no veo nada nuevo, ¿eh? La verdad Se escuchan como sonidos diferentes Pero, ¿sabes? O sea, podría ser literalmente Minecraft Y solo le cambiaron los sonidos Ahora, ¿estoy como en modo creativo? Ay, puedo agarrar lo que yo quiera Sí está un poco diferente el menú, ¿eh? Mira, el personaje no es exactamente un Steve Lo cual, pues, mira Ni mínimo ya es algo, cabrón ¡Un oso! Ah, ¿qué decían? Que no había novedad, güey ¡Un pinche oso, güey! Las armas Sí son las mismas Con otros skins, pero Sí es como lo mismo Ahora sí, hijo de tu puta madre Te creías bien, verga Te creías bien, verga Pero Que da carne de oso Nah ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! De ahí en fuera, la verdad Es que siento que va a estar todo igual Tenemos ovejas Vacas De ahí en fuera Lo pinche mismo, güey No se ha visto ninguna cueva Lo cual es Mala señal Tampoco bajas vida No hay survival Voy yo que solo es explorar Tienes un par de armas y tal Es como Un Minecraft Pero más sencillote ¿Cuál será la obsidiana? Esta, ¿no? Si se puede ir al Nether Esto Va a ser la revolución De los juegos para pobres, cabrón Si realmente puedo bajar al Nether Esto va a ser otro pedo Vamos a ver Si este juego Con un anunciote arriba Que dice Hidratación Para que sigas bailando Es la esperanza De los juegos para pobres Oh my god Güey, ahora No tiene animación No hay animación Así de que esté pasando Pero Si puedes ir al Nether Y es igual, ¿eh? Literalmente Es el Nether de Minecraft Sin mobs, ¿eh? No veo mobs abajo Mobs agresivos Ni nada Y los pinches mobs, güey No mames No ma... No mames No pongan la canción a la verga No mames No mames Vamos a ver, amigos Y luego le metes estos A la verga A la verga A la verga No mames Neta, así va a valer verga, güey Prepárense No mames No sirvió, güey No me dio tiempo Ni de ver mi creación Pero el punto es que funcionó A la verga Es que literal es Minecraft Ender Dragon ¿Y dónde está el pendejo, güey? Ahí está, güey Literal es Minecraft No le falta nada a esto, güey Ni el nombre le cambiaron Es que yo creo que sí Está muy raro ¿Es Minecraft con otro texture pack? Y ya Es la única diferencia Te viene de manda Yo le voy a pasar este recado a Microsoft Microsoft, mi fucking jefe Que me tiene bloqueado en Facebook Va a recibir esta queja Y te va a mandar Y va a hacer que te metas Todo tu computador Donde lo hiciste Por el culo